Hola, yo soy Ofelia Uribe, socia de Erika Krayer y juntas tenemos el despacho Uribe Krayer. El concepto de este espacio en Design House es tratar de hacer conciencia sobre la reutilización de materiales, sobre que el diseño tiene una responsabilidad que tenemos que acoger y estamos tratando de demostrarlo en el diseño usando materiales amables con el ambiente, que sean biodegradables, que se puedan reusar. En este caso, combinamos la moda con el diseño del espacio y el interiorismo. Los materiales protagonistas de este espacio son, por un lado el plafón, que es una colaboración con Amohato Studio, con Melisa Falcón, y es de papel. Y la idea es que es un material amable con el ambiente, pero que tuviera volumen y que tuviera un diseño muy interesante y a la vez geométrico y orgánico. El otro protagonista es el vestido, que es diseñado por Jimena Gárate y es hecho con velas de barco desechadas. Entonces la tela es una tela que estamos reutilizando y ese es el concepto del espacio, o reutilizar materiales o usar materiales que se puedan biodegradar en el ambiente. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!